3-0 y abre el Barça, vamos a hacerlo 3-0 rapidito y abre el Barça Buena, bueno Me encanta, ¿no? Vamos a hacerlo, va Vale Buena No hago nadie Una ahí Aguanto el toque Que suerte de mierda Va, va, estaba bien, estaba bien No pasa nada Pero cuánto iba eso, tú Ha sido un pedazo de misil Joder Venga, va Seguimos igual Vale Vamos los dos Buena La toco Este 0, bajo Y el turbo Y sigue stake Buena Lleva o no ¿Puedes? Vale, vas tú, Lassa Aguanto el toque Derecha Tienes tiempo Voy Estoy en medio Píllala Espero que se la coma ¿Puedes? Estoy en medio Le doy mal Voy para atrás ya Voy a robar bus, la dejo Vale, me la llevo ¿Otra? 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 Vale Voy yo, voy yo Va uno Le porterío Vale Le puedes dar, he chocado Tiento otra ¿Medio? ¿Nadie? No puedo Van dos Ah Joderío Vas tú, vas tú, vas tú No, no le he dado La verdad No me jodas No, no le he dado La verdad No me jodas ¿Vale? Vale ¿Vale? Estoy 0 ahora Ahí yo Cojo el bus He pido el bus de atrás Voy yo ¿Quién me dio? Ah, le he dado mal, cuidao ¿Para ti? Sí Ya, hay cuidado, ya Va afuera diría Creo que no llega, eh ¿Fuera? Buena Ah, me he traído, me he dado Tiento Joder Sigo, estoy low No puedo Dale Buena Buenísima Muy buena Buena parada ahí, Peter Joder, la verdad Tengo dos cojones enormes ahora mismo Con esta gente Yo la verdad es que no sé ni como te has parado Tú y yo no me la hubiera parado, lo digo No sé, pero yo ya me meto debajo Y le hace un padre nuestro ¿Qué es eso? Es lo que he hecho yo ¿Vale? Voy yo, voy yo Voy detrás Detrás tío Lento No te va nadie Me quedo derecho Ah, buena, buena, buena Muy buena No va nadie ¿Vais de nuevo? Todo cero ahora Ah, cómo juega este equipo Buah, qué bonito lo que habéis hecho aquí ahora mismo Qué bonito Si no, creo que lo metías tú Eh, a ver Creo que lo metías tú Bueno, a ver, no sé yo, eh Miradme a mí Hombre, sí, de sobra De sobra Bueno, sí, sí, debería haberla metido de sobra, es verdad Granatimplake Venga, va, buena Voy de una Está solo Buena Buena Estoy con toque Estoy en medio ¿Vale? Estás el último Tienes tiempo Puedo intentar ir Un buen centro Aguanto el pepo Qué buena Uh Intento yo Estoy atrás Voy otra Oh Voy Voy detrás de todo Casi Estoy atrás tío Vale Vale Tienes que ir tranquilos, que no nos metan gol y ya está Tienes que ir tranquilo en este minuto y vende Van a ir muy al ataque ellos ahora Estoy aguanto el toque ¿Vale? Intento ¿Te ha ganas? Buenísima Muy buena, muy buena La verdad Venga, va, estos tíos tenemos que meterles El 3-0 Estos tíos han quedado últimos en su grupo Pero bueno, hay que ver ahora los siguientes partidos como lo hacemos Que a lo mejor son muy malos los 3-3 y los demás son buenísimos, ¿no? Sí, el otro es más en error Estos tíos me han quedado... Bueno, se han hecho unos 7, ¿no? Dos 7, como nosotros, o sea Mira este, tío Bien, Ampeter, bien Esto, bro Estos son como nosotros, tío Bueno, a ver, como yo No nos podría haber tocado en nuestro grupo estos, no No, es una putada, eh Estos no nos podría haber tocado en nuestro grupo, tío Nah, pero en el otro grupo era mucho más fácil, eh Porque hay dos, o sea Si esta... Con respeto a ellos Si estos han ganado un partido Yo creo que hubiéramos ganado, vamos 4-5 seguidos Respeto de... ¿Ya esto, Ampeter? Bien ¿Voy? Metedad, metedad, hay que humillar Hay que desfogar Venga, va, hay que... Ya que quedamos... Ya que quedamos... Eh... Ganamos este partido y metemos 8, bro Todos los goles que nos hemos metido en todos los partidos Los metemos aquí Nah, metemos 8, nos dejamos marcar otro Y hacemos un Bayern Barça Exacto, metemos 8 con el Bayern Barça, tío Ya está Eh... Bueno, pues... Una locura, tío Una locura Vamos a ver los otros dos partidos Pero me consola ganar este partido Al menos, 6-1 Si no nos ganan los otros dos ¿Qué atrás? A ver... Estoy bajando, pero... ¿Y otra? No, bueno, Diego Una hora Open Hostia, tío ¿Qué pasa? He fallado Hostia... Madre... Tengo 12 boosts La dejo ahí ¿Vas a fallar? ¿Vean, Peter? Atrás de todo Ya es... La quita, 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 quita Se está matando Oye... Pa' ti Por ahí Joder Puesto Ahí llevo Buena Puedo caer encima Buena El 7-1 Te he matado uno He secado Algo de tiempo Buena, pa' atrás Entro yo ¿Medio? Si, otra Dame a nadie Y segundillos Me llevo ¿La puedo meter? Ahí está, solo Ay, qué mierda soy Le he regalado un gol Es que yo Izquierda? Bueno, me la he comido un poquillo Ya está, ya está Sí, es una buena Buen partido Primera ganada Venga, va Venga, va Vamos a ver ese 100 euros extra que nos ganamos aquí Está bien Acompaño Vale Buena ¿Buena? ¿Buena? No sé si llego Ah, no llego, te voy a esperar Estoy bajando ¿Llego yo? Estoy atrasaltado ¿Tienes tiempo? Tengo miedo de que toques las dos en el suelo ¿Llego yo? ¿Llego yo? ¿Buena? ¿Medio, medio de esa? Tento Nadie aún Buena Buena Shhh, que me cago en la madre que los parió, eh También te digo, si podemos repetir modos Todo el rato 3 para 3 normal 3 para 3 normal todo el rato Y cuando metan otra vez dos Porque lo van a meter, o sea Nos han escuchado No me creo sino que metan dropshot o algo, saben Como pongan otra vez dropshot Me parece un poco Lo van a hacer, lo van a hacer Nos lo comemos en dropshot Cerramos el último partido con dropshot Ganamos este y cerramos el último Vamos a ello ¿Estoy en medio? ¿Estoy en medio? ¿Estoy en medio? No puedo Joder, que más se me da a volar, eh Menos mal que... Tengo poco boost No va a nadie ¿Buena? ¿Estoy en medio? ¿Estoy en medio? ¿Estoy en medio? Vengo un poco Aguanto el toque, wey Voy Joder He chocado ¿Me dais? Uf ¿Cero? ¿Voy? ¿No puedo? ¿Buena? ¿Una ahí? De atrás 5-12 en portería ¿Vale? ¿Llegáis? Cuidado el rebote Está solo mirando Menos malo ¿Qué susto yo? ¿La toco? ¿Te puedes dar? No tengo turbo, no tengo turbo Yo estoy atrás con... Dale a vosotros Estoy, estoy fútbol Me ha aparecido de atrás ¿Vale? ¿Estoy? ¿La dejo? Voy a bompear ¿A esperar? ¿Hago tiempo? ¿Vamos a Peter? Que buena Oh hijo de puta ¿Vale? ¿La tenéis? Ahí está Buena Bueno, digamos fake, ¿no? Sirve Buena 2-0 Le metemos de nuevo 5, eh Venga Venga, va, let's go Vamos De derecha Subió Voy a ir otra No buena, Diego Estoy en medio Estoy en medio Te bailo Me ha empujado Ay, que pena Quiero un golazo, tío Voy yo ¿Vamos? Intento Creo que le da adelante Yo voy atrás Bajando Voy atrás también ¿Ven atrás? Nooo, me la han volado muy bien, tío Ah, nada Va, bien, bien, bien Está bien No hay tiempo de volver No hay tiempo de volver Si, me ha hecho muy bien TNP Vale, chico, ahí es Vamos Me acompañas tú, ya soy Voy Una, voy yo Voy atrás Voy atrás Voy otra Quepao, ¿no? Me ha empujado Open, creo, quizá Entra yo ahora Voy de una He fallao Estoy atrás con poco Estoy atrás, tío, un pito Mierda, no le he dado tú Estoy atrás ahora Ah, por ahí dentro yo Si No va a nadie Open, ya está, noto, nada más ¿La pongo aquí? ¿La tienes? Buena Juega en equipo ahí, eh Si Son un poco más casuals estos en 3 para 3 Me dicen que son pros del dropshot No entiendo nada Porque en dropshot sí que es más aleatorio, ¿no? Pero Por aquí no nos estamos comiendo, eh Tampoco creo que estemos jugando bien Estamos jugando bien, pero Yo creo que estamos jugando igual Lo peor que antes, eh Creo yo Claro, yo creo que estamos jugando igual o peor Estamos subiendo los 3 Bajando los 3 Pero Cero coordinación, ¿sabes? Estoy un poco a lo mono yo ahora mismo Yo no sé lo que estoy haciendo Vamos a mirar ¿La pillas? Vale Un poco, la verdad Bueno, yo todo el torneo Pero ahora sí Que buena Que buena tú No tengo nada ¿Para detrás? ¿La pongo? ¿La pongo? Ahora Bueno, ahí la pongo Yo estoy detrás ¿Lo dais? Voy otra ¿Vale? Tento medio Vale, no va nadie Oh Te despedido Lo que pasa Baja 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 vale sinceramente tengo 0 aguanto propio intento te pido mala ese cuidado ahí va portería toca ese cuidado que vamos 3-2 yo pensaba que me iba a ir a empujar o tocar el balón o algo pero no ha hecho nada son muy casuars vale está bien vamos otro golem bueno cuidado algo de tiempo te está chiseando ahora vas tú de atrás voy yo esa es que hijo de punta bien joder que parada igualmente si ahora es que se la ha encontrado lo mío iba era un golazo buena vamos a ver va a salir dame aquí hijo de puta era un larguero gol eso buena va buena la dejo la dejo buena dentro bajando no voy a ir para atrás si si es un minuto vamos a intentar defender porque con la defensa meteremos otro gol yo estoy atrás Contigo a tiempo, eh. Puedes ir. Y detrás también. Vale. Centro ya. Vais. Buenas. Voy a empezar a ir ya, eh. La dejo. Vale. He metado uno. No me la digo, me va. Pues no sé, las dos cosimas son siempre. Cuidado, buena. Au mio. Las de nuevo. Las. Vale, ha tocado. Buena. Centro ya. Derecha, casa. Me he esquivado. Siento otra. Una ahí. Buena. Bajando. Tienes tiempo al meter. Vale, la pongo al medio, cuidado. Aguanto el tiro. Voy ahora. Contra pared. Cuidado. Vale, buena. Nada, 20 segundos, tiempo. Ya está. La toco. Me han petao. Hostia, que putada, tío. Era un gran centro, no lo he visto venir, eh. Nada, no, 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 no. Está atrás. Está bien, pero. Está bien. Poderío. Alguien va aquí. Buena. Me quedé izquierda. Ahí está. Buena. Siento para ti. Buah, no puedo bien. Buena. La dejo. Yis. Ay. Ampiterios. Vamos. Ah. Se ha parado. Yis, yis. Venga va. Vamos a lucharme, vamos a por ello. Vale, te puedo intentar que uno siempre esté atrás. Sí, es importante, eh. Y no contéis conmigo atrás porque a lo mejor no le doy... Vale, yo empiezo atrás. Yo me quedo atrás. Y ahora me empiezo atrás. Vale. Espero. Vuelta, bien. Vale, me espero. Vale, te quedas atrás, te quedas atrás. Te quedas atrás. Te quedas atrás. Bien, la dejo. Vale. El que se vas tú. Ha llegado, eh. Muy bien. Voy. No estoy atrás ahora mismo. Vas tú. No puedo, cuidado. Fuera. En la que voy ya. Bien. Anda. Está bien, está bien. Me quedo atrás. Por ahí. Cuidado. 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 Tiene pinchos, cuidado. Fuera. 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 No, no, no. Cuidado. Cuidado. Uf. Me han empujado. Hasta ahí. Joder. Bueno. Le ha dado tú. Está bien, está atrás. Vale, puedo. Joder. Vale, vale, no pasa nada. Me cabe la posición. Está atrás, tío. No. Tengo pinchos. Buena. Me queda bug. Joder, yo. Dale. Buena. En medio. La toca, tío. ¿Puedes? Ah. Tengo pinchos. Ah, me he cambiado de sitio. Buena. Buena. Entra otra. ¿Tienes? Tengo pinchos. Hostia, he encontrado el suelo todo el rato. Si puedes. Esté atrás, tío. Joder, de verdad. Vale, buena. Me han matado. No sé cómo, pero me han matado. Vale, estoy atrás, tío. Tengo forda. Tocadla, tocadla. Aquí hay boquete. Cuidado, tocadla bien, eh. Tocadla ahí quizás con un boquete. Tocadla ahí, quizás con un boquete. Hay una ahí. Bueno, te he chocado sin querer. Hostia, puta. Tienes algo de tiempo. Un boquete, tú. La saco. Voy. La toco yo también. Una ahí. Detrás, tío. Mira, me están matando, tío. Cuidado con eso. La saco. Cuidado con la puesta detrás. Vale. Hace un boquete ahí ahora. Muy bien. Muy buen boquete. Vale, vamos. ¡Bien! ¡Bien! Por fin entra, vamos. Madre de Dios, tenemos un boquete nosotros. Ahora solo tenemos que ganar, porque ahora vamos a hacer daño. Ahora ellos tienen que meterla y cuanto más tiempo pierdan sin meterla, más daño hacemos nosotros. Ahora sacamos la ventaja, vamos, eh. Venga. Voy. ¿Vas? No va a ninguno de ellos. La dejo. ¿Puedes la pete? No, ¿la daba? ¿Las tú? Vale. Muy bien. Hay que hacer daño, hay que hacer daño. Va uno. No va a gol. ¿Presentazo? Hostia, vale. Está bien. ¿Le podéis dar? Tengo pinchos, eh. ¿Han congelado? Claro, puedo conbajar. Estoy detrás, tío. Me cago en Dios. No me puedo caer. No, hijo de puta. Vale, está bien, está bien. Había mucho boquete y ya le ha complicado. Pero hemos hecho un toquecito tonto, vale. Seguimos. He hecho side-fit. Para mí no llega a hacer side-fit y me la paro fácil. No me dio. No hay nadie. Bueno. No, no, no. Vale. Bien. Ahí le han dado el ticado. ¿Buena? Creo que toca. Ay, que puta. Ahora sí puedo. La dejo. Joder, es que eso. Joder, es que eso. Joder, qué locura, bro. Es que eso no se puede hacer gran cosa, eh. Tiento un toque. ¿Eh? Un toque atrás. Vale. Me han matado. Buena, buen toque. Siento seguir, vale. Síguela. Buen toque, ¿no? Sigue si puede. No tengo nada. Ahí atrás ya, atrás ya. ¿Buena? Siento yo. ¿Le puedes dar? Lo hago, eso no tengo más. Está ahí, cuidado. ¿Cómo ha salido suyo? Eh, vale. Se ha ido con el pincho, eh. Pero está en su campo. Intento yo. Voy. Tengo pincho yo también. Hago agujero. Toca ahí, bien. Muy bien. Tengo atrás. Intento. Intento matar a uno. ¿Tengo pincho? Está molestando. ¿Buena? Sigue da. Tengo puño. Ay, cabrón. ¿Puedes un toque? Ya, mete puño, mete puño. Cuidado. Buena. Tengo boomer este, eh. Cuidado del boquete, eh. Le va a dar. Uf. Intento. Tengo puño. Voy otra. Vale, sirve. Dime que bota. Vale, bien. Ha botado. Tengo puño otra vez. Puño, 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 puño. ¿Le das? Bueno. Estoy siguiendo. Voy a darle aquí. Muy buena. Voy a apretar si puedo. Uno muerto. Oh. Estoy atrás. Tienes que mirar. 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 Cuidado con eso. Te va uno. La vuelta. Tienes que mirar. Cuidado, cuidado, cuidado con el boquete. Buena. ¿La toco? Más en el CTP. ¿Fuera? No. Qué mala suerte. No sé si tenía que irle a la Jai. No, es mala suerte eso. Tiene eso. Justo. Le he pillado yo sin querer. No, le he pillado yo. Yo le he dado para seguir. Buena. Vale, va. Venga. Venga, va. Tira un boquete. Hay un gran boquete, sí. Hay que meterla. Va uno. Ahora yo, joder. Buena. La va a tocar. No llevo más. Voy. Tienes medio. Tengo un pastel, va. Buena. Vale. Buena. Vamos. Bajando. No, me lo puedo querer tocar. No sé si yo va. Ni a verdad ha hecho un boquete increíble. Qué suerte tiene, por dios. Estoy chocando. Tengo 20 de boost. ¿Sigues? Joder, tú. Buena. No lleva ahí. Ha tocado menos. Tento. ¿Ya? ¿Va uno? ¿Buena? Que sabés. Oh, caro. Suopete ahí, curioso ellos, eh. ¿La llevo aquí? Vale, para abajo. Vamos. Hay que tener cuidado en nosotros. Hay que tener mucho cuidado y hacer la épica. Vamos. Nos han metido dos en el mismo sitio, pero que no saben ni cómo, ¿tú? Bien. Vamos. Venga, va, va, va. Quedo por medio. Van a ir al fondo, sin más. Bueno, me quedo atrás. ¿Puedes? ¿Sí? ¿Voy yo? Estoy aguantando aquí atrás. ¿Muy buena? Sí, gracias, ¿puedes? ¿Vale? Vas tú y ahí está. La va a tocar, creo. ¿Quieres? Un poco de tiempo. Estoy atrasado. ¿Vale? Ah, toca ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tocar ahí, hay que tocar ahí. Voy. ¿Una? Está ahí. Toca. Ah, no ha tocado. Bajando. ¿Está quitado? Ha tocado. Estoy en medio. Ah, no me jodas. Está bien, está bien. ¿Quién es? ¿Vale? No puedo. ¡No llego! Hostia, qué putada. Vale, está bien. Me quedo ahí atrás. Vale. Vale, queda ahí igual. Dale, tú. Bien. Uno ahí. Tento bombear. No, le he dado yo. Bueno, le he dado yo eso. Por lo cual, no porque nada, está bien. Te va ahora. Cuidado ahí. Vale. Tento, cuidado el bote. Vale, ve tú, ve tú. Puedo seguir. Me han hecho TP, cuidado. ¿Tienen hecho TP? Me están matando con el tornado. ¿Bueno? ¿Quién va? Sí. Va uno. Buenísima. ¿Otra? ¿Otra? No bota. Voy a demo, uno muerto. ¿Puedes? Tengo congelación, tío. Me la guardo. Dale. ¡Uy! Está bien, está bien, está bien. ¡Congelala, congelala! Está congelada aquí. Me han hecho TP. ¿Bueno? Estoy ciega. Vale, hay que bajar, hay que bajar. Cuidado. ¿Bueno? ¿Puedes? ¡Ay! He chocado. Me han chocado, pero se han chocado todos. He chocado dos, he chocado dos. ¡Ay, no he llegado! Voy. He chocado todos, he chocado todos. ¿Bueno? Voy a congelar aquí, voy a congelar aquí. Voy a congelar. Intento tocarla, pero está complicado. Voy. ¿Vale? Tengo congelación, eh. Lo voy a tocar serio que es. Voy, 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 voy. Vale, bien. Intento yo. Está complicado para ellos, eh. ¿Vamos? ¡Vamooos! 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 Venga. ¡Vamooos! Menos mal, si hubiese que jugar una más. ¡Joder! ¡Vamooos! 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 Gracias por ver el video.